Bienvenidos a la asignatura de control y programación de robots. Mi nombre es Carlos Elvira y soy el profesor encargado de impartir dicha asignatura. Hoy vamos a ver la guía académica de la asignatura y para ello en primer lugar voy a remitirme a la página web de la Universidad de La Rioja pero en concreto voy a acceder a la página web personal mía donde se encuentra la guía académica más detallada. Para acceder a dicha página web personal dentro de la Universidad de La Rioja vamos a la página web oficial www.neorrioja.es y dentro de esa página seleccionamos el departamento el departamento al cual pertenezco es Ingeniería Eléctrica y dentro del menú de Ingeniería Eléctrica vamos a Recursos. Ahí hay un enlace directo a mi página web. Y ahí ya este es el enlace directo. Directamente se puede acceder sin más que teclear la dirección completa www.neorrioja.cu.elvira Bien, dentro de esta página web podemos encontrar la asignatura en el menú asignaturas y la asignatura está aquí abajo, control y programación de robots que como he dicho pertenece al grado de Ingeniería en Electrónica Industrial Automática el código es el 640, el oficial. Bien, pues vamos a empezar a ver dentro de este menú todos los apartados de la guía docente. Recordar que esta asignatura pertenece al plan de estudios aprobado en el 2012 y dicha asignatura tiene 6 créditos ECTS repartidos en 32 clases presenciales de aula y 28 clases, horas presenciales de laboratorio. Además, aquí tenemos los descriptores que vienen en BOE modelado y control cinemático y dinámico de los robots industriales primer epígrafe, técnicas de programación de robots y diseño y desarrollo de aplicaciones de automotrización, robotización y control. Por lo demás, las metodologías per requisitos, vamos a verlos ahora. Y el idioma en el cual se va a impartir la asignatura es el español aunque bien habrá recursos en inglés. El plan oficial está publicado en BOE en estos enlaces que vemos a continuación. Bien, vamos a ver las competencias que tenemos en esta asignatura. Las competencias generales que ya se han visto en otras asignaturas y que se van a reforzar en estas son las siguientes. Competencia G1, capacidad de análisis y síntesis. Competencia G2, capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica. Capacidad G6, habilidades de informática básicas. Competencia G8, capacidad de aprendizaje, de autoaprendizaje. G10, capacidad crítica y autocrítica. G11, capacidad de adaptación a nuevas situaciones. G13, resolver problemas. G14, tomar decisiones. Y G19, habilidad para trabajar de forma autónoma. Si bien la más importante y la específica propia, la competencia específica propia de la asignatura es la competencia E9 en la cual el alumno deberá adquirir conocimientos de los principios de aplicaciones de los sistemas robotizados. Respecto a los conocimientos previos, ahí he puesto una descripción completa, los conocimientos previos necesarios y adquiridos en otras asignaturas de primero y segundo curso. Destacar que igual la parte más relevante es la parte de la mecánica dentro de la física que describe vectorialmente la cinemática y dinámica de mecanismos. Esto se ve en la asignatura de mecánica de primero, además de la asignatura que está en segundo que es sistemas mecánicos. Además, a nivel informático habrá que conocer nociones básicas de programación que aplicaremos en prácticas. También es importante destacar que veremos algunas partes específicas de sistemas eléctricos, no muchos detalles, ya que no va a haber tiempo. Y lo mismo con sistemas electrónicos, ya que la asignatura es muy multidisciplinar y requiere de todos estos conocimientos. Tampoco veremos, será necesario recordar mucho la resistencia a materiales, pero sí que será necesario recordar conocimientos de control de automáticamente industrial, sobre todo en la parte de regulación donde veremos el control aplicado al robot. Y igual, también destacar que lo más relevante de recordar a nivel de conocimientos previos son las cuestiones matemáticas vistas en matemáticas 1, matemáticas 2 y matemáticas 3. Bien, sobre todo lo relativo, estoy recordando ahora, relativo a álgebra maticial, sistemas vectoriales. Y en menor medida, pues también, cuando veamos la parte de control, pues ecuaciones en derivadas parciales, transformaciones de dominio, bien sea de Laplace, etc. Bien, a nivel de incompatibilidades no hay ninguna incompatibilidad, si bien remarcar que es importante disponer de los conocimientos previos vistos en la transparencia anterior, en la página web anterior. Bien, el profesor, en este caso encargado de impartir la docencia, al 100% soy yo, tanto en la parte teórico práctica de aula y en la parte de laboratorio. Seguimos al siguiente apartado, donde vamos a describir rápidamente el programa teórico. Tendremos oportunidad de verlo más detalladamente a lo largo del curso. El primer tema es, primer bloque temático, veremos conceptos básicos de robótica, temas, una breve reseña histórica, definiciones, clasificaciones, aplicaciones donde se pueden aplicar robots, estructuras mecánicas características, las especificaciones propias de todos los robots a nivel de catálogo, y luego las estructuras clásicas cartesiana cilíndrica polar y otras más particulares, como son la estructura escala articulada y antropomórfica. En un segundo bloque temático, más bien recordaremos herramientas físicas y matemáticas necesarias dentro de esta asignatura. Veremos dentro de las herramientas matemáticas, pues, modelos matemáticos para describir la posición y la orientación de cualquier sólido, en concreto en cualquier sólido perteneciente a un robot. Veremos cómo realizar transformaciones espaciales, bien sea traslaciones, bien rotaciones, de tipo simple o de tipo compuesto. Veremos la matriz de transformación de Euler, que describe la orientación con tres grados de libertad, y luego nos centraremos en matriz de transformación homogéneas, que son las que se utilizan para describir la cinemática de ubicación de un robot. Matrices de 4x4 que describen los parámetros y los atributos de posición y orientación, que se pueden utilizar para cualquier elemento de un robot, en concreto me da igual para la muñeca que para la pinza que para cualquier eslabón. También veremos otros modelos de tipo gráfico que permiten describir y modelizar un robot, así como también utilizando esos modelos, cómo localizar y realizar movimientos de objeto. Esto respecto al segundo tema, el primer tema dentro del bloque temático 2. El siguiente tema es el tema 3, dentro de este bloque temático sería el 2, el cual recordaremos partes de la física, conceptos básicos, variables básicas como son inercia, masa, masa inercial, momento inercia, tipos de energía, energías 100% mecánicas como es la cinética, cinética traslacional, cinética de tipo potencial y luego también veremos otras características, puntos característicos de cualquier sólido que es el centro y del centro de masas, el momento lineal, el momento angular de cualquier sólido rígido, recordaremos el momento de inercia de un sólido rígido, la aplicación a geometrías sencillas, también recordaremos el teorema de Steiner, también veremos el tensor de inercia que describe una descripción matricial de la distribución de la masa en el espacio, haremos el estudio de las velocidades y las aceleraciones de un sólido y estudiaremos también las energías de cualquier sólido, en concreto aplicado a un robot, cualquier objeto que pertenezca a un robot, o sea, parte del robot. El siguiente bloque temático es donde empezamos prácticamente ya el temario, el temario propiamente de la asignatura, el primer tema propio de la asignatura es el tema 4, donde escribimos el problema cinático directo, en este problema cinático directo trataremos de escribir cómo se mueve la pinza de un robot a medida que se mueven sus articulaciones, eso se utiliza, para ello se utiliza la representación y el modelado de Navid Hattenberg, que es un modelo y un método muy sistemático para resolver el problema. Veremos la aplicación a distintas configuraciones y a distintas estructuras. El siguiente tema es justamente el problema inverso, el problema inverso es lo contrario, conocía la posición y la orientación de un robot, se trata de determinar en este caso cuántos son los valores que deben disponer las articulaciones para alcanzar la ubicación y posición de esa pinza. Veremos en este caso que la solución no es única, existen varias metodologías para resolverlo, no siempre existen soluciones, a veces existen muchas soluciones, con lo cual el problema se complica mucho y en este caso veremos la resolución para distintas estructuras sencillas. El siguiente tema es el estudio, en este caso cinemática ya de velocidades, lo que es el modelo jacobiano de un robot. Veremos tanto el problema cinático directo que nos permite describir la velocidad de la pinza del robot según las velocidades de cada una de las articulaciones del robot y veremos cómo a partir de ahí podemos calcular y describir el jacobiano de un robot que nos va a permitir obtener otras características cinemáticas de un robot como son las configuraciones singulares, puntos singulares. Este problema de obtención de las configuraciones singulares lo haremos desacomplando el problema de seis articulaciones en dos subproblemas sencillos de tres de brazo y tres de muñeca. El siguiente tema es el estudio de la dinámica de un robot. Veremos que hay dos metodologías, la metodología de Lagrange-Seuler y la metodología de Newton-Eler. Veremos la metodología de Lagrange-Seuler en la cual se utiliza, es un planteamiento 100% energético, se analizan todas las energías en concreto de todos los eslabones de un robot y a partir de ahí se aplica la ecuación de movimiento de un robot. La ecuación, lo que es la ecuación de la Lagrangiana de un robot y es un método 100% energético matricial. El otro método que es más conocido es el método de Newton-Eler. El método de Newton-Eler se basa en la segunda ley de Newton, tanto a nivel puntual de masa, sumatorio de fuerza es igual a masa por la aceleración, y el Euler describe, en este caso, sumatorio de pares, es igual al momento de inercia por el momento de inercia de un sólido por la aceleración angular que tenga ese sólido. Bien, pues eso, aplicaremos esos dos principios de forma recursiva, hacia adelante y hacia atrás, directas e inversas, a cada uno de los eslabones desde la base del robot hasta la pinza. Bien, el siguiente bloque temático es el bloque 4. El bloque temático 4 describe el control, control 100% cinemático. En este caso, se trata de escribir y planificar trayectorias. Trayectorias de un robot que contengan las tres variables de la cinemática, posición, velocidad y aceleración. Para ello, buscaremos un modelo matemático tipo interpolador sencillo, tipo interpolador polinómico, tipo lineal, que nos permitan obtener las tres variables de acuerdo a un conjunto de especificaciones dadas. El siguiente bloque temático es introducción al control dinámico del robot. Es un tema en el cual necesitaremos recordar conceptos de control y regulación de tipo lineal y luego los aplicaremos directamente a un control monoarticular, aplicando un control PID sencillo. Pero es verdad que un robot no contiene una única articulación, sino que contiene muchas articulaciones. El producto suele contener seis articulaciones, por lo tanto, necesitaremos un control multiarticular, para lo cual tendremos el tema 11, donde veremos los controles dinámicos de un robot, en este caso, multiarticular aproximado. Veremos variantes del control monoarticular para poder aproximarnos a la realidad del control multiarticular. Y ya por último, hay otro bloque temático, que son los métodos de programación de robots. Este bloque temático lo veremos más en aspectos prácticos de laboratorio, donde aprenderemos a programar en dos robots industriales de forma real, haciendo un par de prácticas en cada uno de ellos y conociendo las características de esos dos lenguajes de programación de cada uno de ellos. El último bloque temático también es un bloque temático muy práctico. No hay tiempo material para verlo en la asignatura y nos ceñiremos a analizar las tecnologías a nivel práctico, a nivel de los robots presenciales que tenemos en los laboratorios, o a nivel de vídeos, las tecnologías que contienen tanto los actuadores como los sensores de un robot. Actuadores que ya hemos visto en otras asignaturas, como pueden ser cilindros neumáticos, cilindros hidráulicos, aunque lo normal sean motores o actuadores electromecánicos, me da igual en sus variantes paso a paso, corriente continua o corriente alterna. Lo mismo en los sensores. En los sensores también disponemos de múltiples variantes tecnológicas de sensores, me da igual en codos absolutos para medir la posición y la velocidad en algunos casos con los sensores incrementales y lo resolves. También dinamos tacométricas para medir la velocidad. Otros elementos tecnológicos que tiene en un robot son las transmisiones reductoras y las pinzas, y las pinzas o elementos terminales. Esto respecto al programa teórico, muy amplio y ambicioso. Respecto al programa de prácticas, nos cingiremos en cuatro bloques de prácticas a programar modelos utilizados en los robots industriales. Para ello utilizamos un lenguaje de programación que es un lenguaje de programación ya conocido por vosotros, que es el SAGE. Realizaremos la programación simbólica, es decir, no utilizaremos números, utilizaremos directamente variables, variables o parámetros, al igual que lo vamos a hacer en clase en los ejemplos. Es decir, esta parte de las prácticas nos va a permitir contrastar y contrastar los resultados obtenidos en papel con los resultados que nos puede dar el propio programa de programación SAGE. También haremos programación sobre robots, sobre dos robots. Uno de ellos es un robot didáctico, el otro es un robot industrial ligero. El primero es un cartesiano y el segundo es un stabli antropomórfico. Y luego, si nos da tiempo, haremos prácticas dirigidas a lo que es el control, el control de algún servo Brasley para aplicar algún control PID o parametrizar. Al menos un control PID. Bien, con respecto a la metodología, destacar que vamos a poder aplicar en esta asignatura clases teóricas, algún seminario o taller específico, clases prácticas de laboratorio, lógicamente todo y apoyado por las tutorías voluntarias por cada uno, el estudio y trabajo en grupo, en el cual varios de vosotros podéis juntar para resolver los distintos trabajos que os voy a ir abordando. Ya recordar que, no sé si lo he comentado antes, pero anticipo que a cada uno se le asignará un robot, un robot industrial, en el cual va a tener que realizar unas tareas. Bien, pues, os podéis juntar en grupo y como los robots en muchos casos son estructuras semejantes, podéis trabajar y resolver el robot o al menos contrastar los resultados. Y luego, lógicamente, habrá que estudiar de forma autónoma e individual de cara al examen oficial final. Los métodos de enseñanza, pues, van a ser clases magistrales prioritariamente. Luego, estudio de casos, en concreto el ejemplo o trabajo que se va a plantear personalmente a cada uno. Y luego, resolución y ejercicios de problemas que veremos en clase y en prácticas. Respecto a la organización, bueno, como ya he dicho en la primera parte de la ficha técnica, tendremos una distribución de 32 horas de teoría, 24 horas de prácticas de laboratorios y luego hay 4 horas de grupo reducido. A nivel, luego, de actividades no presenciales, esta es la distribución, una estimación que no tiene por qué coincidir porque cada alumno, lógicamente, tiene unas distintas capacidades y habilidades. En total, se estima que el horario que dedica el alumno a la asignatura, aparte de la presencial, es 150 horas. Respecto a la evaluación, la evaluación, tal y como se marca en la guía académica, hay un examen, prueba escrita final, que vale un 60%, es recuperable. Luego hay una evaluación continua, ponderada por un 30%, no es recuperable. Se va desarrollando a medida que se va evolucionando el cuatrimestre y luego hay una exposición de trabajos que va a ser directamente presentarme a mí en tutorías el trabajo realizado a lo largo de la evaluación continua. Esta exposición puntuará un 10% y tampoco será recuperable. Con estos factores de ponderación, la nota final se obtiene aplicando esos 60, 30 y 10%. La condición mínima para poder aprobar la asignatura es obtener el examen final un mínimo de 4. Respecto a la biografía, hay muchos libros que permiten estudiar esta asignatura. Yo destacar, ante todo, el segundo de ellos, que está aquí presentado. Fundamentos de robótica, segunda edición, de Antonio Barrientos. Es un libro que está en español. Pero, ante todo, aparte de estar en español, yo siempre me gusta recomendar biografía en inglés que creo que supera en calidad a la española. Me gustaría recomendar este libro, Robotics, Modeling, Planning and Control, de Bruno Siciliano. O bien la versión más modesta anterior, que es muy parecida, Modeling and Control of Robot Manipulators, del mismo autor o de los mismos autores. Cualquiera de estos otros libros que están a continuación en inglés pueden servir de complemento y para poder abordar distintos temas que vamos a ver en la asignatura. Robot Dynamics and Control, de Spoon. Introducción to Robotics. Mechanics and Control, de Craig. Y, bueno, estos otros que hay por aquí. Ya iré a lo largo de la asignatura destacar cuáles son los libros a utilizar en cada uno de los momentos. El horario. El horario que tenemos asignado es el lunes de 9 a 10, el miércoles de 11 a 12, son las dos clases de aula. Y luego tenemos la práctica laboratoria. La práctica laboratoria será de dos horas semanal, de 12 a 2, el jueves. El examen. El examen oficial, tal y como está marcado a día a día por la escuela, es el 28 de enero y el 30 de junio. A las cuatro horas en el aula que marque la dirección del centro. Si por cualquier motivo la escuela cambia la fecha, lógicamente tendrá prioridad la fecha marcada por la escuela. Y luego ya destacar este último enlace que es el material docente. El material docente es una página web, un servidor donde se va a poner a disposición del alumno todos los recursos de la asignatura. Ahí se va a realizar muchísima actividad docente y actividad académica y este es el enlace. Por lo tanto, recomiendo encarecidamente acceder a este servidor sin más que siguiendo la misma estrategia. La misma estrategia que en asignaturas que ya se han usado conmigo. La apariencia de este servidor, aunque haya cambiado, sigue siendo en el fondo o sigue disponiendo en el fondo de los mismos contenidos que en años anteriores. Ahí está la asignatura de control y promoción de robots. Bien, y con esto finalizamos este vídeo de presentación. En breve, en las siguientes sesiones, empezaremos directamente ya a estudiar todo lo que hemos visto en el programa de teoría. Bueno, muchas gracias a todos y hasta el próximo día.